...más se denuncia, damos al doble de la media nacional. Y por supuesto al denunciarse más hay más indicador de líquido, más incidente. Y en este sentido lo que pudiéramos comentarles es también el porcentaje de procesamiento que es mayor a nivel nacional. Ese dato se lo pudiera inclusive compartir la distancia de Procuración de Justicia, de lo que ellos procesan ya. Pero persiste la desconfianza, señor presidente. ¿Va? Persiste la desconfianza. No, de ninguna forma. Estos son temas, por eso lo comentamos nosotros, son temas de seguimiento, son temas de ir estableciendo una colaboración entre todas las distancias y no hay desconfianza. Es el contrario. El tema de la seguridad ciudadana y de justicia lo hemos comentado y lo reiteramos. Es un trabajo de equipo, es un trabajo de colaboración, pero también un trabajo de cara con los ciudadanos.